hola qué tal amigos de gente beta méxico oficial bueno vamos a hacer la rifa de este bonito beta alien vamos a sacar tres números de estos 12 ya saben el primero que saque es el ganador del tercer lugar es un paquete de alimentos vivos el segundo se lleva 10 gramos de quiste de artemia y alimentos un paquete de alimentos vivos y el tercer último número se lleva este bonito beta alien así que mucha suerte a todos los participantes vamos a abrir la aplicación de sorteos colocamos que son 12 números iniciamos con el ganador del tercer lugar que corresponde el número 9 que es david quien es david durán se lleva el tercer lugar un paquete de alimentos vivos y vamos a con el segundo lugar que es para el número 8 corresponde a álex tovar se lleva un paquete de alimentos vivos y 10 gramos de quiste de artemia y ahora si viene el ganador que es el número 11 que corresponde a jose gonzález bueno muchas gracias a todos los que participaron ahorita me pongo en contacto con los ganadores para lo del envío ya saben un anse el grupo gente beta méxico oficial este es nuestro grupo por si no te has unido pues te invito a que lo hagas igual que le des like a nuestra página king beta méxico aquí publicamos vídeos este informativos acerca del beta para que pues aprendas un poco más acerca de este pez publicamos ejemplares en venta rifas y pues está pendiente para este bueno te invito a que le des like pues para que estés informado de todas este y cada una de nuestras publicaciones así que bueno muchas gracias a todos feliz día del padre y nos vemos en el siguiente vídeo saludos